Ya tres meses de la desaparición de Malú. Sí, hoy son 90 días sin mi mamá. ¿Cómo se sienten ustedes como familia? ¿Piensan que la justicia está trabajando de acorde a lo que ustedes están pidiendo? Y son muchas cosas las que pienso. Simplemente estamos acá para pedir lo mismo que sigo pidiendo. Luz, claridad y unión para todo esto. La verdad es que es muy difícil vivir, hablar, decir lo que pienso. Y toda la gente que opina que está bien, porque somos derechos de opinar. Pero a mí lo único que me interesa es que aparezca mi mamá. Entonces, eso le quiero llegar a hacer a todos. Quiero que sepan que estamos acá pidiendo, que estamos destrozados. Que como familia estamos unidos, pero completamente destrozados. Las pruebas en las camionetas dieron, entre comillas, positivo. Hay que seguir las pericias. Por allí dijiste que habían estado antes de que en realidad estuvieran. ¿Por qué pasó eso? Porque fue una cosa que se dijo que no se dijo. Y que a mí me llegó como que era oficial. Y en su momento yo lo entendí como oficial. Y en realidad todavía no estaba oficial. Entonces fue un error mío de haber comunicado algo que no tenía que comunicar. En cuanto a la información concreta, es lo que mismo decís vos. Hay muchas posibilidades de que eso sea un falso positivo. No se sabe todavía de qué proviene la detección del luminol. Que empieza a decir que es sangre. Y todavía no se sabe ni siquiera si es sangre. Entonces, como que estaría bueno que sea cuidadoso con las cosas que se dicen. Asimismo, por eso yo tampoco quiero realizar y decir cosas que todavía no están oficial. Porque me parece que todos están trabajando. Y que es mejor que se trabaje y que no se digan cosas que no se tengan que decir. Guadalupe, ¿vas a ser representada por un nuevo abogado? ¿Y vas a volver a pedir ser querellante? No, el pedido ya está hecho. A mí me lo aceptaron, pero no sé bien cómo son los términos legales. Pero pasó a la Cámara de Córdoba. En esa instancia es donde yo cambio de abogado. Pero ya el pedido está hecho. Solamente la Cámara tiene que responder ahora. ¿Por qué se cambia de abogado? Por una decisión familiar, personal. Nada más, por eso. ¿Te sentís perseguida por la justicia? Porque digo, lo que al menos se deja trascender desde la justicia es que la familia también es sospechosa. Toda la familia, y crees vos, bueno, en el círculo cercano. ¿Te sentís perseguida? Y qué sé yo qué decirte. Vos no se sientes. Ellos siempre nos dijeron desde el principio, cuando uno empieza a saber cómo son estas cosas, y que ellos, en realidad, como se investigan, se investigan primero el entorno familiar. No es que me siento perseguida de que tenga algo para ocultar. No, o sea que sí, sigue investigando todo lo que se tenga que investigar. Uno se siente horrible porque nunca en la vida se sintió así. Es como si hoy te empiezan a investigar a vos y, bueno, es horrible la sensación. Está seguro, pero es horrible la sensación de sentirte así. Qué sé yo, es algo que nunca pensé estar viviendo y, sin embargo, con 24 años tengo que afrontar la desaparición de mi mamá y mi hermano en Bower. Y acá estoy, pidiendo luz para que todo esto se esclarezca. Nada más. Pidiendo que se abran otras líneas investigativas, que hablan, que abran la cabeza, no solo la familia. Sabemos que es parte igual. Es parte. Que sigan investigando. Que investiguen a la familia, si quieren, pero que busquen también. Bueno, pero eso supongo que va a llegar en su momento y yo confío en lo mismo que dije en la oración de recién. Confío que el universo nos va a ayudar y que todas las cosas van con su debido tiempo y sabemos que los tiempos de la justicia no son los mismos que tenemos nosotros. Confío que se va a seguir trabajando y confío en el trabajo del ser humano. Gracias. Gracias. Gracias.